El cadáver de una persona, aparentemente el sexo femenino, fue hallado dentro de un tambo en el interior de unas tapias, en el centro histórico. Los primeros datos indican que podría tratarse una mujer debido a la complexión y el tamaño del cuerpo, aunado a que traía pintadas las uñas de los pies. La policía cerró la circulación vehicular sobre la avenida Francisco Villa, mientras recabaron las evidencias y el levantamiento del cadáver.